Bienvenidos. Tema número uno, diagnosticar el desafío adaptativo. Los desafíos adaptativos son difíciles porque sus soluciones requieren que las personas cambien sus formas. A diferencia de la resolución de problemas conocidos o rutinarios para los cuales las formas pasadas de pensar, relacionarse y operar son suficientes para lograr buenos resultados. El trabajo de adaptación exige tres tareas humanas muy difíciles. Averiguar qué conservar de las prácticas pasadas. Averiguar qué descartar de las prácticas pasadas. Practicar e inventar nuevas formas que se construyen a partir de lo mejor del pasado. Paso número uno, determinar los elementos técnicos y adaptativos. La capacidad de adaptación comienza entonces con el trabajo de diagnóstico de separar los elementos técnicos de un problema de sus elementos adaptativos. La tarea es apreciar, valorar y asimilar lo que dicen los expertos, pero luego ir más allá de sus filtros para tener en cuenta los requisitos humanos, culturales y políticos del progreso tangible. ¿Cómo sabe si usted y su equipo se enfrentan a un desafío de adaptación? Busque dos señales características. Un ciclo de fracaso y una dependencia persistente de la autoridad. Un ciclo de fracaso. El fracaso de liderazgo más común se deriva de tratar de aplicar soluciones técnicas a los desafíos de adaptación. Las autoridades cometen este error porque malinterpretan o simplifican el problema. No ven cómo ha cambiado el panorama organizacional o prefieren una solución que evitará la interrupción o la angustia en la organización. A veces, lanzar una solución técnica al problema resolverá una parte y proporcionará una distracción del problema más difícil, aunque solo temporalmente. Dependencia de la autoridad. Responsabilizar a las figuras de autoridad por causar y o solucionar problemas organizacionales tiene sentido cuando se trata de un problema técnico que se ajusta a su experiencia autorizada. Pero, ¿qué sucede cuando un desafío adaptativo acecha debajo de la superficie? Las figuras de autoridad generalmente intentan enfrentar estos desafíos como si fueran problemas técnicos, porque eso es lo que la gente espera de ellos. Y eso es también lo que esperan de sí mismos. Diagnosticar un desafío adaptativo es un desafío en sí mismo, pero hay una serie de preguntas que se pueden plantear y una serie de banderas identificativas que los pueden ayudar a diagnosticarlo. Paso 2. Escuchar más allá de las palabras. Para identificar los desafíos de adaptación que enfrenta una organización, mire más allá de lo que la gente dice sobre ellos. Hay muchos más datos que solo las palabras reales que se dicen. Busque el lenguaje corporal, el contacto visual, la emoción, la energía. Por ejemplo, preste tanta atención a lo que no se dice como a lo que se dice. Paso 3. Distinguir el desafío desde cuatro arquetipos. Los desafíos adaptativos vienen en muchas formas. A menudo representan cambios complejos en el panorama organizacional, como cambios en la tecnología, las preferencias de los clientes o la dinámica del mercado, que requieren una respuesta compleja a cuatro arquetipos comunes. Brechas entre los valores propugnados y el comportamiento. Como usted se comporta, a veces puede diferir de lo que dice que se valora y cree en sí mismo. Tanto los individuos como las organizaciones se enfrentan cara a cara con sus verdaderas prioridades, cuando ya no se puede ignorar la brecha entre los valores que defienden y su comportamiento. Usted sabe si usted y su organización realmente se preocupan por algo cuando ese valor choca con el comportamiento preferido. Compromisos en competencia. Al igual que los individuos, las organizaciones tienen numerosos compromisos. Y a veces, estos compromisos entran en conflicto. Para resolver tales compromisos contrapuestos, los líderes organizacionales a menudo deben tomar decisiones dolorosas que favorecen a algunos grupos mientras perjudican a otros. Y esto constituye otro arquetipo de desafío adaptativo. Debido a que estas decisiones son tan difíciles, muchos líderes simplemente evitan tomarlas o intentan llegar a un compromiso que, en última instancia, no satisface bien las necesidades de ningún electorado. Como resultado, los compromisos de la organización siguen estando en conflicto. Hablando lo indecible, cada vez que los miembros de una organización se reúnen, tienen una conversación. En realidad hay dos tipos de conversación. Uno se manifiesta en lo que la gente dice públicamente. El otro se está desplegando en la cabeza de cada uno. Solo una pequeña porción del contenido más importante de esas conversaciones, que son las ideas radicales, nombres de temas difíciles, interpretaciones dolorosas de perspectivas conflictivas, alguna vez sale a la luz pública. La mayoría de las veces, el discurso público consiste principalmente en bromas educadas o debates que no logran nombrar, y mucho menos resolver el conflicto. Pero lograr que la gente comparta lo que parece indescriptible es esencial para una organización que espera avanzar frente a prioridades cambiantes o condiciones externas. Solo al examinar la gama completa de perspectivas, un grupo de personas puede aumentar sus posibilidades de desarrollar soluciones adaptativas. Evitar el trabajo. En todas las organizaciones, las personas desarrollan formas elaboradas para evitar la incomodidad que surge cuando las perspectivas de cambio generan niveles intolerables de intensidad. Por ejemplo, los gerentes forman un nuevo subcomité que no tiene poder ni influencias reales para efectuar el cambio propuesto. Los ejecutivos contratan a un oficial de diversidad para que ningún gerente de línea tenga que asumir la responsabilidad de aumentar la diversidad en su propio departamento. La gente culpa a fuerzas externas como consumidores volubles, un nuevo competidor sin escrúpulos, por la pérdida de participación de mercado de la empresa.